Bien, ya vamos a tomar contacto con el periodista analítico, crítico inteligente, como digo, persona que me gusta mucho hablar con él, porque además la gente lo espera, y por eso me gusta este tiempo, que a veces se da un día lunes o martes, bueno, hoy cerrando la semana, porque además ha sido una semana donde hemos tenido tantas cosas, presupuesto, hemos tenido, bueno, problemas fuera, adentro, de todo un poco, en la política ha pasado mucho, yo creo que la vida diaria nos hace que pasen muchas cosas, pero bueno, lo voy a saludar, está Daniel Bregua. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. Hola, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? Sí, aquí estamos, como vos, viendo todo lo que ha pasado en esta semana, ¿no?, que es tan intensa, la Argentina es intensa, siempre es intensa, ¿no? Sí. No hay día que te dé un respiro, y bueno, como vos lo mencionabas, hablábamos de todos los sucesos políticos, que comenzó con los Moyano, y el apretes al gobierno y el paro, bueno, ahora está anunciando un posible paro de 48 horas nuevamente, y bueno, lo que sucedió en el Congreso con el tema del presupuesto, no, no te da respiro, es como que todos los días tenés una metodología, digo yo, ¿no?, de desgaste y de saturación, que a estas alturas uno no sabe realmente cuál es el objetivo y a quién le conviene o le funciona o cuál sería la ganancia de toda esta metodología. En el caso de los Moyano sabemos que lo hacen para no ir presos. En el caso de lo del Congreso, fue una repetición calcada con los mismos grupos y los mismos diputados de adentro y afuera de lo que pasó el 28 de diciembre con el tema de los jubilados, aunque esta vez, gracias a Dios, no tuvo la intensidad de lo que fue en diciembre del año pasado. Sí. Pero todo esto va creando en la sociedad un clima de desazón, de hartazgo, de pesimismo, de bajar los brazos, que seguramente debe ser uno de los objetivos políticos que se persiguen, de lograr a través de esas acciones lo que no se puede lograr con el voto. Pero realmente es demasiado intenso, ¿no?, vivir en la Argentina de esta forma. Ayer estaba diciendo, y creo que hoy también salió un gráfico en varios portales de Internet de los trabajadores en la Argentina, Sub-45, y la gran mayoría de todos estaban deseando pernosamente irse del país. Sí, 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 sí. Y realmente, bueno, eso es algo que se replique a través de las décadas, y seguimos estando en deuda con esta democracia que el año que viene va a cumplir 36 años, y seguimos sin dar soluciones, seguimos aumentando la pobreza, venimos de crisis económicas cíclicas. Ayer también estaba escuchando a varios analistas en distintos canales, que más o menos decían lo mismo, ¿no? Cada cinco años tenemos una crisis, cada día tenemos una mega crisis y todo huela por los aires. No se puede seguir así, pero hay mucha gente que apuesta a seguir así. Y a mí lo que más me preocupa son los efectos sobre la sociedad, porque el tema político, bueno, yo más o menos ya sabe quiénes son y por qué hacen lo que hacen, ¿no? Es muy complicado. Ayer, mirá, yo cuando arranqué el programa, conté que anoche, antes de irme a dormir, estaba mirando a Luisito Novaresio, el que veo todos los días, porque me gusta el ida y vuelta, y estuvo Javier Milley, o Milley, que es economista de la escuela, no sé de qué escuela, porque la verdad que no es keynesiano, es una escuela muy especial, muy particular. Y bueno, a lo largo de la locución del ida y vuelta con Novaresio, habló un poquito de algo que a mí me creó una desesperanza, que este país es inviable, sea con este o sea con el otro, es inviable. Y que acá, a dos años, lo único que le recomienda a la gente es que se vaya, que el aeropuerto sea el lugar por donde tenga que salir para irse al exterior. Pero lo peor de todo, no es eso, porque bueno, eso lo han dicho siempre, la cuestión es que lo actual es malísimo, pero lo que está del otro lado es mucho más malo. O sea que no hay alternativa. Yo digo, qué triste, ¿no?, que un economista, que supuestamente tiene que haber mínimamente leído algunas cuestiones, tiene que llevar un poquito de esperanza, o de luz donde no hay luz. Mirá, yo creo que todo esto obedece a una estrategia. Yo sé que hice una editorial en mi Facebook al respecto de los peligros que esto lleva, ¿no? Y es complementario a lo que estaba diciendo recién del atajo y el cansancio de la sociedad sobre el constante accionar desde el primer minuto del gobierno de Macri, de cortes de cates, de piquetes, de atentados, de destrozar el patrimonio público, de vulnerar la democracia y el funcionamiento de las instituciones tratando de interrumpir sesiones porque el resultado no te va a gustar. Muchos dicen, esto es más votos para Macri. Sí, en cierto punto, pero también hay un sector que impulsó, cambiemos en un principio, llamarlo, no sé, círculo rojo, amarillo, verde, lunares, empresarios que están detrás de lo suyo, tratando de manejar los destinos del país, lo que vos quieras, poneme la etiqueta, el rubro que vos quieras, que están comenzando a instalar a este tipo de liberales. Y si vos te das un poquito una vuelta por Twitter y seguramente habrás visto a Fantino en esta semana, están tratando de instalar la candidatura de José Luis Espérez. Exacto, una candidatura, digamos, que es un Bolsonaro, un Bolsonaro en miniatura. Claro, diríamos un Bolsonaro más prolijo, ¿no? Sí, más prolijo, más directo. Un López Murphy, un López Murphy... No, López Murphy era progresista al lado de Esper. Claro, bueno, por eso te digo, están tratando de instalar este tipo de queosqueros, porque la verdad es que son queosqueros, tipos en que en su perra habían gestionado ni siquiera una calecita, y que hacen este tipo, como Milley, montan este tipo de show, porque televisivamente conviene. Sí. Porque hace ruido, porque dice barbaridades, porque redobla la apuesta, y con ese tipo de kioscos, siendo absolutamente incorrectos y diciendo cualquier cosa, porque en total no tienen la más remota chance de gestionar nada, consiguen espacios en la televisión, consiguen que alguien le compre sus libros, y consiguen ganarse la vida dando charlas, seminarios y conferencias. Ese es el kiosco que muchos de estos tipos tienen desde hace años, y les va muy bien. Ahora, cuando se la creen, y alguien pone plata detrás de ellos, para instalarlos políticamente, ya ahí corremos serio peligro. Y esto tiene que ver con lo que te decía recién. Bueno, nosotros decimos, qué mal Brasil con un Bolsonaro, pero hay muchos sectores de la sociedad que están haciendo todo lo posible para crear en esta misma sociedad las condiciones que nos lleven a un Bolsonaro. Porque aquel que dice más votos para Macri, se olvida que hay muchos de los que votaron a Macri, yo te diría un enorme porcentaje, que lo votaron a Macri porque querían varias cosas, y entre esas varias cosas, que metan en cana, hablando así en forma grosera, a todos los del gobierno anterior, que se terminen los piquetes, que se terminen los cortes de calle, que devuelvan lo robado, que devuelvan lo robado, que se terminen los planes, cosa que también es harto preocupante. Me suena a Bolsonaro eso, ¿no? Me suena a Bolsonaro. Claro, y que se terminen con los chorros, por la tremenda inseguridad que vivimos, que realmente, para todos los que viven en el Ámbano, en el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye Gran Buenos Aires y Capital, realmente es insostenible. Es insostenible, yo lo digo por mis familiares y por los amigos que tengo allá, a un amigo mío, le acaban de poner una pistola en las cosillas y en la cabeza para tratar de sacarlo un coche que se había comprado. No, no, no se puede vivir así. Y entonces la gente se va hartando, y al ver que Macri no soluciona estas cosas, no soluciona los tiquetes, no soluciona los cortes, no soluciona el tema de la justicia, que en realidad no está en manos de Macri, sino de los jueces, que tampoco hacen nada por cumplir la demanda del pueblo, entonces es como, se van desencantando, y se va creando una condición, una atmósfera bastante rara, que nos puede llevar, a corto, mediano o largo plazo, a una solución nefasta, como sería la de pensar que un loco mesiánico con mano dura puede ser la solución a nuestros problemas como país. Y eso a mí me preocupa mucho, sobre todo cuando escucho a gente que justifica la rotura de veredas y de piedras y el abastecimiento de todo lo que se encuentra a su paso, y te preocupas por una pared pintada, te preocupas por una placita, cuando estamos pagando mil millones de pesos por día de intereses de la LEVAC, bueno, a mí me pone muy triste cuando alguien razona de esa manera, porque te das cuenta que no estás pensando en los valores que son esenciales para la construcción de una sociedad y de una democracia, no se trata de que rompas el banco o no, y no se trata de cuánto cuesta una cosa y cuánto cuesta la otra, se trata de nuestro funcionamiento como ciudadanos y nuestra convicción democrática para actuar dentro de una sociedad y poder mejorar nuestro país y llevarlo al destino que tiene que alcanzar como país. Cuando vos me estás diciendo eso, me estás diciendo al mismo tiempo que no te importa la manera en lograr tus objetivos, entonces ya no estamos hablando de democracia, ya estamos hablando de otra cosa, y hay mucha gente hace mucho tiempo que me está hablando de otra cosa, y a mí me produce muchísima tristeza, porque entonces después no me vengan a llorar democracia o a llenarse la boca de la democracia, blanquea que lo que vos querés es un régimen donde gana el más fuerte. Entonces dividimos el país en sectores gobernados por bandas que imponen por la fuerza a través de las armas del narcomenudeo, del chorreazo, lo que vos quieras llamarlo, el dominio de un sector y todos los demás quedamos presos y reyes de esa banda, como por ejemplo le sucede a los habitantes de Rosario, sin ir más lejos. Es verdad. Entonces, a mí me preocupa muchísimo este discurso muy instalado, sobre todo en sectores de la juventud, que dice que te preocupás por una pared pintada, bueno, esa pared pintada a un matrimonio jubilado le costó tres jubilaciones tener su casita ordenada y vos le hiciste pelota y le hiciste tus heces y tus olinas en la puerta y te importó tres pitos a la vida de esas dos personas que podrían haber sido tus abuelos o tus padres. Pero vos sabés, Daniel, yo veo, yo veo que, a ver, uno hace una lectura un poquito más fina de todo lo que está pasando. Nosotros estamos viendo a un grupo que se muestra, que se muestra tirando piedras, provocando, una corporación política que es funcional a todo eso para poder lograr o haber podido lograr el objetivo que era la suspensión de la sesión, ¿no? Y que no se hubiese tratado el presupuesto. Pero, más allá de todo, que sabemos y vemos, individualizamos, yo siempre prefiero conocer a mi enemigo, ¿por qué? Porque yo estoy viendo que hay una mayoría silenciosa que está gritando lo que Bolsonaro propone en Brasil. Porque hay una mayoría silenciosa que está permanentemente, como vos contaste recién, habiéndole pedido de una manera mucho más educada a quien fue elegido al gobierno de Macri y no supo resolverlo. Entonces, cuando la manera educada contrapone a lo que venía y no soluciona ni el que estuvo ni el que está, vamos hacia esa figura, ¿no? Hacia esa figura donde las mayorías silenciosas van a tomar la decisión en el cuarto oscuro que no son las que se manifiestan a viva voz en los medios y que son las grandes mayorías, como pasa en Brasil. Por eso, a mí, lo que me preocupa es que en este desaguisado tan revuelto entre los blancos y los negros, lo que van a salir ganando son los rosados y cuando ganan los rosados, guarda porque se acaban los negros y los blancos. Claro, lo que pasa es que en este curso de los acontecimientos lo que gana siempre es la violencia. Bueno. Yo en la, en la, de un lado y del otro, cualquiera de los bandos que se imponga. En mi editorial termino con una frase que hace referencia a un refrán que dice que la historia se repite una vez como tragedia y la segunda como jarsa. Sí. Pero en la Argentina siempre es tragedia. En la Argentina la historia se repite siempre como tragedia. Y a mí me preocupa mucho todo eso. Vos escuchaste, Daniel, el discurso y me remonto a Brasil, a Bolsonaro, que hizo mediáticamente en un, en una anticampaña, podríamos decir, con una, con una cuestión de una, de una, de una notebook y de una cámara muy, muy, muy inestable donde se dirigió al pueblo, a su pueblo que está por votar el domingo, donde directamente habló de lo que está enfrente y de lo que en realidad es una situación muy de confrontación hacia los que están de la vereda enfrente. No solamente a Lula que está en este momento preso, sino también a Adad que es el contrincante al cual también lo quiere mandar preso. Es como que me parece que ya los códigos de la política han dejado o han dado lugar a este tipo de personajes que sin códigos son también emergentes de una sociedad que, por ejemplo, en la Argentina piden que vuelvan los milicos. Claro, bueno, lo que pasa es que este tipo de personajes vos también los tenés en Venezuela, ojo. Sí, pero del otro lado. Nos asustamos con Bolsonaro pero nos callamos la boca con Maduro. Las cosas hay que decirlas como son. Sí, porque no importa cómo se llega, ¿no? No importa cómo se llega, si es por la vía democrática o por la vía de un golpe de Estado. Terminan siendo... Marcelo, vos me decís que Bolsonaro propone, por ejemplo, meter preso a Dada y a todo lo demás por ladrones, ¿no? Yo también lo escuché. Pero Maduro acaba de tirar a un concejal por la ventana de un piso 10 y los servicios de inteligencia del famoso SEBIN que ahora venimos a descubrir que teníamos dos y vaya a saber cuántos más acá en la Argentina eso funciona como bandas para policiales deteniendo y teniendo presos nadie sabe dónde están ni en qué condiciones a todos los opositores de Maduro desde hace años y todo el mundo se calla la boca pero te vienen a hablar de la derecha del neoliberalismo y todo lo demás y además tenemos una gran tragedia en este mismo momento una manifestación de casi 3 millones de personas conformada por pueblos de 3 o 4 países que van caminando en manifestación hacia los Estados Unidos que la estamos viendo en directo todos los días hondureños guatemaltecos venezolanos venezolanos nicaragüenses y a dónde va toda esta gente va a Bolivia no va a Venezuela pero ahí está la contradicción porque los mismos pueblos que son los que contradicen o están contrarios al capitalismo del norte terminan vos fijate la gente queriendo ir hacia eso hacia esa libertad que supuestamente les dicen en sus países de origen que es el anticristo es como que es raro porque la gente encuentra la libertad donde aquellos que los gobiernan les dicen que no existe y estamos viendo o por ejemplo nuestros políticos que hablan de Venezuela o hablan de Cuba pero vacacionan en Miami y compran y compran en Miami medio raro por supuesto Marcelo a ver a dónde viste vos que Barabel Mayra Mendoza o alguno de esos vaya de vacaciones a Venezuela por ejemplo no ninguno pero además hay un contrasentido porque yo por ejemplo escucho y lo volví a escuchar ayer con el tema de las piedras y todo lo demás la violencia la engendra Macri porque gobierna para los ricos y no para los pobres y yo digo pero a ver explícame esto los que gobernaban para los pobres nos dejaron 30% de pobres nos dejaron 4.600 villas nos dejaron la implosión del narcotráfico y los primeros que hicieron además de enriquecerse choreando del estado cosa que también acusaste a Macri que es cierto la familia Macri se enriqueció haciendo negocios con el estado siempre pero yo te pregunto la placa de Cristina Kirchner de Néstor Kirchner de David y todo lo demás ¿de dónde la hicieron? ¿haciendo tapaditas vendiendo empanadas por la calle? no, del estado mismo también se la apanaron del estado entonces ¿cómo me venís con ese versito de Macri gobierno para los ricos? ¿y quiénes son los ricos en la campos? ¿o acaso algún funcionario inclusive de cuarta línea de frente para la victoria no viven en un country o en un piso de Puerto Madero y cuando los agarran con las manos en la masa y entran a la casa ¿qué es lo que descubren? un Porsche una Ferrari todos tipos de autos de Batagama lujo por todos lados entonces ¿de qué estás hablando? pasa de mentiras muchachos la gente está cansada está harta porque sigue siendo el jamón del sándwich y nosotros no vemos ni de un lado ni del otro un mínimo de racionalidad para ver hacia dónde vamos este país porque yo puedo respetar a gente de unidad ciudadana de mi izquierda o del signo ideológico que vos me plantees si se opone a este presupuesto con argumentos políticos no con argumentos de violencia pero además si en este turno los argumentos políticos no alcanzan pese a que tenés mayoría en ambas cámaras esperá el próximo turno de 2019 y convence a la gente para que te vuelvan a apoyar y da vuelta el sistema ahora cuando vos tu única arma política es prenderle fuego al Congreso no solamente para que el presupuesto no se apruebe sino para que el país no reciba la plata que el Fondo Monetario Internacional le va a girar y si supuestamente sin esa plata caemos en default y se prende fuego todo entonces me estás diciendo que te importa tres pitos el bienestar del pueblo del que supuestamente vos sos defensor y lo único que te interesa es que ese pueblo sufra más le vuelvan a confiscar la plata de los bancos la vuelvan a pasar mal en la miseria lo vuelvan a echar del trabajo y todo lo que ya vivimos en la década del 90 con Menem y en los años del 2000 2000 y 2002 entonces además el famoso pueblo que vos decís defender no se gusta no llegas ni al 2 ni al 3% pero sin embargo tenés una visibilidad con los destrozos en el Congreso los permanentes cortes de las calles la transmisión en cadena por todas las señales de TV que hacen y te ayudan a crear una sensación de que esto va a explotar por el aire dentro de dos segundos y es probable que este programa económico nos lleve nuevamente al desastre pero la solución es la que vimos el 28 de diciembre y la que vimos en el medio del debate del presupuesto la solución es la intelectualidad de una victoria de onda yendo con una figura de cartona del Congreso bueno eso eso marca la calidad de dirigentes que tenemos entonces la gente se encuentra en una encrucijada donde no ve dirigentes racionales con capacidad con intelectualidad con un programa serio de gobierno tampoco por el otro lado Amazot tratando de ir a buscarlo a Filmus o provocar una una eso también habla de un lado y del otro pero claro pero es que este es el nivel de político que tenemos y esta es la tragedia que estamos viviendo y eso es lo que la gente hace yo creo que mirá es que a todo este caos en el que estamos viviendo acá es la única que se está comportando con racionalidad es una parte de la sociedad porque si no se hubiera estallado peor que en el 2001 porque cuando vos te preguntás ¿por qué la gente aguanta a Macri cuando le está poniendo más impuestos cuando le está haciendo pasar hambre cuando nos están durando a 100 años la respuesta es muy suicida lo está avanzando porque lo que está en frente le demuestra todos los días que es mil veces peor y que no hay no hay una alternativa ahora sino en el corto plazo para el 2019 y te diría que ni siquiera para el 2023 y ahí es donde surge el peligro de los locitos y por Bolsonaro que vengan a proponer manuduras y que se presenten y que digan bueno señores me votan a mí y yo a todos los jueces que no me cuentan los saco a patadas en el traste del juzgado a todos los chorritos le doy la orden a la policía que tire a matar y después preguntamos demagogia y una dictadura encubierta porque esto es si caemos en esa estamos definitivamente perdidos no yo lo que veo lo que veo políticamente hacia afuera fue el tratamiento del presupuesto a la otra vuelta fue el tema del tema de la movilidad jubilatoria y todas estas cuestiones veo que siempre se utilizan viejas recetas para obtener los mismos resultados la confrontación para poder porque a ver yo me pensaba a ver a quien favorecía la suspensión de la sesión que tanto pedían desde afuera y desde adentro tenían ese contacto directo con los que no eran muchos pero eran un grupete importante que empezó a hacer esos desmanes para pedir la suspensión a quien favorece al gobierno yo no creo que le favorezca al gobierno el gobierno quería sacarlo lo más rápido posible y si lo quiere sacar lo más rápido posible no va a ponerle las piedras para que las tiren me parece que es medio como contradictorio pero bueno como la política es tan contradictoria y tan básica como el señor Leopoldo Moró mostrando una foto vieja para hablar de un tema nuevo raro pero bueno es de Moró yo Moró lo conozco desde hace muchos años cuando era militante de renovación y cambio o de la coordinadora no me acuerdo si estaba en una o la otra pero estaba en la época de Alfonsín cuando en el 83 que ese joven impetuoso que tenía unas banderas mucho más limpias en unas manos mucho más limpias que las que tiene hoy donde bueno no olvidemos que fue candidato alguna vez y sacó el 2% de los votos es un personaje Moró Moró es una vergüenza así nomás Moró es una vergüenza y es un personaje y ya se lo toman para chiste como masa acá el problema es gente que repite que el gobierno dejó un contenedor con piedras para que los tipos vayan y tiren bueno yo no sé si yo encuentro piedras por la calle no voy a tirarle piedras a Dice es como creer que todas las piedras que uno pone las tienes que tirar no como vos dijiste el gobierno necesita como el agua el presupuesto tiene los votos tiene la sesión y se va a autoboycotear infiltrando una movilización para impedir la sesión que necesita como el agua bueno pero ahí está ahí está el problema de lo que yo arranqué en la charla Daniel la mayoría silenciosa que se da cuenta de todo esto porque a ver hoy los que están de un lado están tan al descubierto como los del otro lado hoy ya no nos pueden vender espejitos de colores porque desconfiamos de los que estuvieron y desconfiamos de los que están entonces esa mayoría silenciosa que es mucho más importante de lo que uno cree y busca y busca o se dirige hacia una extrema por una cuestión que todos los han engañado que los que estuvieron los engañaron y los que están también porque prometieron que no iba a haber más piquetes prometieron que iban a mejorar la calidad de vida los que estuvieron los que están siempre prometen lo mismo pero ninguno de los grupetes terminan siendo funcionales a la gran mayoría que yo creo que es más del 50% que hoy está en una situación de ver de ver hacia afuera lo que no encuentran hacia adentro claro bueno pero también hay que hacer algunas distinciones lo que vos decís en torno del gobierno lo comparto absolutamente sobre las cosas que no puede solucionar y siempre remarco lo mismo hay que tener en cuenta que tiene minoría en ambas cámaras y que tiene una justicia no puedo decir corrupta porque me arriesgo a yo a tener un juicio pero una justicia que no funciona sospechosa tenemos un juez como Carsovio por ejemplo con el tema Moyano ahora con el tema Petroc es una vergüenza andante pero a ver un juez no hace un juez Daniel acá hay que entender algo un juez no hace la justicia porque hay instancias superadoras que tienen que ver con las decisiones y las recusaciones bueno pero yo siempre digo que hay una instancia superior que analiza lo que un juez hace y me parece que también Carsovio ¿sabes cuántos Carsovio habrá habido y debe haber? y la misma justicia tiene los elementos para inmunizarse de esos Carsovio pero tiene que actuar ahí está la discusión Marcelo ahí está la discusión porque esto es fruto de la siembra que hizo antes de irse llamado justicia legítima porque por eso te decía no es solamente un juez hay Carsovio en la instancia superior a Carsovio que es en la Cámara de Casación Penal o en los tribunales orales federales tenés Carsovio por todos lados entonces cuando vos querés pasarle por encima a Carsovio usando las instancias que la justicia te da te encontrás con otros Carsovio que deciden sobre lo que el tipo acaba de decidir y eso pasó por ejemplo el riesgo que tuvimos de perder la causa de los cuadernos cuando requerían sacar la causa a Bonario para llevarla a un tribunal más amigable todo funciona mal por ejemplo a ver ¿cómo puede ser posible que vos te enteraste de alguna condena por los hechos del 28 de diciembre en el Congreso? no 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 hay ninguno bueno ok el otro día ayer antes de ayer con el tema de las piedras 27 detenidos ¿cuánto tardaron en salir de la comisaría? dos horas sí no no entonces aquí no se puede y eso por lo más que vos me digas si bueno el proceso sigue se le va se le va a montar los únicos que pueden llegar a sufrir con la consecuencia si es que un juez se los habilita son los dos venezolanos y el turco y un señor de nacionalidad paraguaya que podrían en condicional llegar a ser reportados pero los tipos tienen residencia permanente entonces es muy difícil es muy difícil porque no es solamente el gobierno de Macri que no funciona la Argentina no funciona los jueces no funcionan los gobernadores no funcionan la izquierda no funciona el peronismo no funciona nada funciona en este país porque todo está teniendo falsos relatos de mentiras de operetas de acusaciones cruzadas entonces la gente vive todo el tiempo decodificando qué es cierto y qué no mientras hace eso trata de no perder su laburo trata de poner un plato de comida en la mesa y trata de que no la maten ni a ella ni a sus hijos cuando van y vienen a trabajar entonces es imposible la vida en la Argentina es imposible por eso escuché a cada rato a todo el mundo decir Argentina país inviable Argentina país inviable me quiero ir me quiero ir me quiero ir bueno eso es es una tragedia que estamos viviendo porque ahora hablando en términos económicos ¿a dónde vamos? o sea vos me estás pidiendo sacrificio sacrificio y sacrificio porque no podemos gastar más de lo que tenemos fantástico pero me estás sacando del bolsillo y lo poco que tengo para dárselo ¿a quién? ¿cómo lo repartiste? ¿en qué lo gastas? ¿y cuál es el objetivo? ¿cuánto va a durar esto? ¿cuándo va a terminar el ajuste? ¿para lograr qué? económicamente hablando si vos me decís te vas a pasar mucha hambre dos años pero en el 2021 vas a tener un ajuste a favor de tu salario de tu trabajo del 2 o 3% en el 2023 del 5% y en el 2025 vamos a nadar en plata gracias a la vaca muerta gracias a la soja gracias a los convenios con China de Baciel está apareciendo una nota a la noche salió el departamento de agricultura de los Estados Unidos ya ubica a Argentina nuevamente como quinto exportador mundial de carne habíamos desaparecido como productores de carne si bien estamos muy lejos de lo que es Nueva Zelanda Estados Unidos y por demás que andan por arriba de un millón doscientos un millón y medio nosotros estamos exportando 500 mil toneladas bueno pena nada está nuevamente en el quinto puesto bueno si vos me tiraste esas cifras si vos me decís aguantame que en dos años vaca muerta nos salva a todos y vos vas a cobrar lo que te mereces y te voy a bajar las tarifas como dijo Haciel Iguacel en dos años te voy a cobrar menos el gas porque va a sobrar el gas bueno ok por ahí te creo pero necesito esas explicaciones en todos los rubros pero además necesito una oposición racional que en vez de apostar al incendio y la confrontación permanente ya que estamos por entrar en un año electoral bueno me presente su plan de gobierno para volver a enamorar a esa gente que dejó de votarnos porque supuestamente fueron lo mejor que tuvo el país y sin embargo mira como estamos sí Macri tiene su culpa por supuesto que ha empeorado casi todos los indicadores eso es cierto pero el gobierno anterior durante 12 años con las tasas a favor con el viento a favor con la bonanza económica más grande de toda la historia argentina dejó un país en llamas lo dejó sin energía sin petróleo sin gas sin luz con 12 millones y medio de pobres con el narcotráfico a full dominando zonas y provincias completas con la inseguridad explotando por todos lados y lo único que quedó de rico en ese país fueron los dirigentes que fueron funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner de ahí para abajo todo lo demás en la extrema pobreza entonces necesitamos que esa gente primero con gran culpa segundo los que robaron quedan inhabilitados de por vida y tercero los peronistas que han sobrevivido a esa avalancha ya que se dicen racionales los quiero ver hoy en fina condenando esa violencia como uso de acción política y no escogió ninguno solo Pichetto no no bueno Pichetto Pichetto parece que se quiere convertir bueno Pichetto parece que quiere borrar con un codo lo que escribió con la mano porque hoy parece una carmelita descalza cuando fue parte muy muy importante manejando el mismo lugar que sigue manejando cuando la señora es de la que gobernaba me parece a mí que hay algunos que tienen memoria cortoplacista y hoy buscan separarse escindirse de una realidad que no los puede soslayar que fueron parte y siguen siendo parte indirectamente porque los cuadernos siguen dando mucho que hablar porque cada vez que se corre una página se corre una nueva una nueva denuncia un nuevo personaje una nueva testaferro y vamos así hacia una hacia una situación donde todos los frentes están abiertos ninguno está controlado ninguno está cerrado pero vamos caminando muy despacio a una Argentina que necesita respuestas muy rápido medio como que la cosa es la que estamos viviendo es de una contradicción permanente ¿qué te pareció la misa en Luján? Mirá me gustó mucho verlo a Litio Solar y dando misa la verdad que faltó que cantara alguna estrofa de de ropa sucia o o la oscuridad por ejemplo de su último disco la verdad lo vi muy metido en el personaje a mí me causa gracia ¿no? porque no van no van a la justicia de hombre pero si van a buscar la justicia divina ¿viste? como que raro primero no se quieren someter a la justicia local buscan que que los amigos o no amigos los empiecen a encubrir porque había unos cuantos que la verdad que eran impresentables buscando esa justicia que algún día tendrán que que rendir cuentas ¿no? pero la quieren por ahora como del lado de ellos en ese lugar tan de todos como es Luján ¿no? y la pregunta que yo me hago el papa no sabía nada el papa el papa me parece que 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 temitas del papa no, yo a ver yo digo una cosa yo hago referencia al Indio Solari por la figura de Radrizani que se le parece mucho sobre todo a los Andecitos Redondos y después sí, sí pero Radrizani es otro personaje también que tiene seis o siete cuentas bancarias que tendría que explicar y no es no es ninguna casualidad que que estos muchachos capomafiosos hayan ido todos a Luján a pedirle misa justamente a él y bueno cuando lo tenía cuando lo tenía mucho más cerca a Poli por ejemplo no, bueno pero bueno son las cosas de los mamarrachos que vivimos y que siguen alterando volvemos a lo mismo que siguen alterando a la sociedad la iglesia a través del mismo papa condena permanentemente la corrupción pero lo único que hace es recibir corruptos y ahora también en la misa entonces uno es como que los fieles están realmente desconcertados y cada vez se alejan más de la iglesia la iglesia cada vez pierde más fieles lamentablemente el papado de Francisco no es lo que todo el mundo esperaba al contrario para muchos una enorme mayoría es una gran desilusión y está haciendo mucho daño y yo y esto lo digo con el enorme respeto a todos los crecientes que me están escuchando yo no quiero meterme con la figura papal yo cuando hablo de daño hablo desde lo teológico y desde las resignaciones que hace de puras dentro de lo que es la Argentina los tapas que ha designado en zonas estratégicas como por ejemplo el de la plata creo que es dicho normal después de algo así que ha dicho barbaridades de la gobernadora con la gobernadora parada adelante por ejemplo a mí me preocupa muchísimo estas designaciones son el equivalente que sí hace con las que hizo CFK con los jueces de justicia legítima por ejemplo por eso digo que está haciendo mucho daño desde ese punto de vista y además desde lo teológico desde el famoso laudato sí no le hemos escuchado nada valioso importante a Francisco desde que asumió como papa y esto lo digo con el enorme respeto y perdió esa culpa de mi ignorancia y no del papa Francisco pero sí es cierto que por ejemplo en esta situación social explosiva que vive en la Argentina no le escuché a Francisco decir cuiden a Matri como decía cuiden a Cristina y lo tenés todo el tiempo sacándose fotos con los impresentables y corruptos más grandes no solamente de la Argentina sino del mundo Correa Maduro y unos cuantos más y vos fijate que los líderes del mundo que también celebraron su asunción y lo fueron a ver entusiasmados por su discurso hoy ya no hablan de él hoy ya no hablan de él hoy ya no hablan de él ni lo visitan no como fue Merkel como fue Obama en su momento realmente en ese sentido hoy el Papa ya no pesa como cuando tuvo su su asunción y eso es una gran disilusión para muchos argentinos pero es un terreno en el que no me quiero meter mucho porque nos estamos metiendo con la religión con los sentimientos de la gente y bueno cada uno lo interpretará a su manera y lo sentirá a su manera yo lo analizo desde lo crítico y desde lo religioso sin meterme a las creencias de cada uno y me parece desde ese punto de vista equivocado o no que el papado de Francisco será gran desilusión y lo estamos viviendo en sus representantes en la Argentina entre ellos Monseñor Arrizani que también es el arzobispo que tenía en su cargo el famoso convento donde se revolveron los bolsos y como te dije tiene 6 o 7 cuentas bancarias muy millonarias que nos tendría que explicar a todos seguramente son recaudaciones y cosas que tienen que ver con la iglesia pero cuentas claras con ser organizadas habrá que ver cuánto dejaron habrá que ver toda esa primera plana que estaba sentada en Luján cuánto dejó en el limonero o de limosna habrá que ver cuánto habrán dejado si habrán sido generosos quiero creer que sí total la plata como digo siempre va y viene más la que va que la que viene pero bueno cosas que pasan Marcelo a mí no me parece mal que un cura acepte darle misa a esto sin vergüenza lo que me parece mal es que en la humilía no les haya dicho en la cara lo que le tenía que decir bueno habría que ver quién la bueno a ver cómo el tema es cómo se convoca quién la convoca quién la tramita cómo cómo se logra y cuántos fueron los que rechazaron esa humilía y terminó siendo Radizani quien la quien la brindó porque acá hay que entender también que esto es más político que religioso lo que se practicó en ese lugar entonces cuando la política mete la cola en la religión ahí yo creo que fíjate que a Macri se las dicen y a Vidal se las dicen pero a Moyano no bueno entonces vos como fiel ves esa diferencia de tratamiento y vos decís eh no pará cómo es la historia tenés uno de los chorros más grandes de tu vida enfrente y lo tratás como si fuera Caperucita Roja que me parece perfecto que vos le digas en la cara a Macri a Vidal lo que vos le tengas que decir desde tu púlpito desde tu como tu profesión como pastor ¿no? de almas decirle lo que lo que vos interpretás que está sintiendo la gente me parece perfecto recordemos que una vez Alfonsina en un TV se levantó hizo y fue y le contestó el cura sí es una de las acciones es una de las acciones más insólitas de toda la historia argentina política cuando se hizo el TV y subió el púlpito y contra todo protocolo cuando el cura terminó la humilera Alfonsina dijo un momentito se levantó Agarro Exactamente bueno a mí me parece porque sabe que también está bueno la iglesia la iglesia somos todos no es solamente aquellos que pueden darnos cátedra cuando tienen por detrás tantos muertos en su placar lo digo por muchos de los curas que también están ahí que no hablan de lo que en realidad tienen que hablar que es un poco de las problemáticas propias de ese conservadurismo que pareciera no querer darle paso a esa manera nueva que tiene que ver con que también repiensen por qué la gente por qué los católicos empiezan a abandonar el catolicismo por qué las religiones o por qué los cultos que empiezan a acrecentarse en otros lugares y que no tienen que ver con lo religioso con lo católico principalmente digo lo que pasa que siempre es más fácil no explicar hacia puertas adentro lo que la iglesia y algunos líderes de la iglesia tienen que explicar y sin meterse en la problemática del vulgo de la gente del ciudadano común que termina siendo mucho más fácil y tapa lo otro que en realidad también tienen que todavía seguir hablando por ejemplo de lo que sucedía en Mendoza de lo que sucedía en otros lugares donde lugares donde se contenía y desde lo religioso se abusaba con la pedofilia ¿no? Mira Marcelo yo como mi esposa era profundamente religiosa ¿sí? y hay gente dentro de las iglesias que no tienen que no tienen jerarquía eclesiástica que son hermosas que son almas especiales de luz yo por ejemplo cuando mi esposa estaba muriendo había un grupo de personas tanto evangélicas como de la iglesia católica que iban a rezar todos los días al hospital y van supongo que siguen yendo todos los días a rezar por los enfermos y entre esas personas estaba la querida Marga Antenucci a la cual a la cual jamás me va a alcanzar la vida para darle las gracias por lo que hizo que esas personas son la iglesia ¿me entendés a lo que voy? sí, sí, sí ahí está Jesucristo no en Radrizani está en Marga Antenucci y en las personas como ella que iban a rezar por mi esposa que se estaba muriendo ahí está Dios ahí está Jesucristo yo no lo encuentro ni en Francisco ni en Radrizani ni en Poli ni en quien sea lo encuentro en Marga Antenucci lo encuentro en los pobres lo encuentro en la gente y ojo yo no sé precisamente de izquierda ni de tercer mundista bueno convengamos 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 algo Daniel no me cabe esa tendencia no pero la gente bueno volvemos a lo mismo la crisis la crisis Daniel no es de la política solamente también en la religión está la crisis los que manejan o los que dirigen a las ovejas a los cristianos hoy están muy cuestionados porque no pueden no pueden justificar su acción puertas adentro cuando le piden a los demás apegarse a la ley de Dios hacia adentro no pueden ni siquiera en algunos casos no en todos hacerse cargo de lo que en realidad tienen un problema y no lo requieren reconocer tampoco actúan porque al no reconocerlo no lo quieren limpiar entonces la iglesia también la iglesia la estructura verticalista de la iglesia no lo digo por los fieles somos todos tendríamos que también pensar que hay estructuras que ya son arcaicas que son perimidas que son estructuras a las cuales yo no me puedo apegar por eso no lo practico por eso no soy tan católico soy creyente pero no católico practicante digo hay que empezar a cuestionar a toda esta gente que no son señores ungidos del milagro divino no son terrenales como nosotros con las mismas miserias y con las mismas virtudes mira yo creo el problema con la iglesia es que nosotros vamos a la iglesia porque estamos enfermos estamos heridos estamos rotos o porque necesitamos contención o porque queremos agradecer a Dios la posibilidad de estar vivos la posibilidad de hacer la posibilidad de ser pero también vamos a la iglesia cuando perdés a alguien querido cuando estás enfermo para rogar para suplicar cuando te sentís desolado cuando estás en un momento de mucha vulnerabilidad y si en ese momento te encontrás con malos curas o si te encontrás con una iglesia que por ejemplo en el pasado si eras divorciado no te daba la voz y después se la daba un genocida si vos te encontrás con una iglesia pedófila si vos te encontrás con una iglesia que no te acerca a un trans o una lesbiana si vos te encontrás con que vos sos hijo de Dios y te dicen que Dios te hizo a su imagen y semejanza y entonces yo soy trans entonces no soy Dios que soy una espalla de la fábrica de producción de Dios no existo si yo soy gay o soy lesbiana Dios no no formo parte del reino de Dios soy una alienígena que vino de un mundo paralelo donde Dios no reina y han hecho mucho daño porque la gente sufre mucho es muy duro es muy duro vivir la vida es muy dura y necesitamos de los días espirituales en todo momento desde que somos chicos hasta nuestro último suspiro por algo en nuestro derecho mortal siempre los católicos practicantes piden un cura o alguien de la religión a la que ellos profesan mira hay una cosa en la iglesia viste cuando cuando Dios se manifiesta y creo que es Abraham que le pregunta y le dice quien eres y Dios le contesta yo soy lo que soy y es una cosa muy interesante porque es una tradición es una traducción griega pero no es lo que realmente dice Dios primero en arameo y después en hebreo que es algo en hebreo por favor los hermanos judíos me perdonarán la pronunciación pero era como eso es lo que decía Dios en la Biblia a quien le preguntaba quien eres y que no es soy lo que soy sino es yo soy lo que seré yo soy todas las cosas ¿me entendés? Dios es todo lo que era antes lo que es ahora y lo que será en el futuro Dios es todo lo que vos no podés abarcar lo que vos no podés contener no es la figura de un hombre con ojos y una barba no es yo soy lo que soy es hacer es algo así que se pronuncia en hebreo que dice yo soy todas las cosas yo soy lo que seré es algo que está en permanente transformación y movimiento Dios no es una foto fija amarilla que nosotros vamos a ver cada segundo como si fuera una estampita Dios es vida y como toda vida Dios es movimiento entonces vos no lo podés encasillar ni en la figura de una sotana ni en la figura de un dogma que es absolutamente rígido y que no te contiene y cuando a vos no te contiene como ser humano indefenso con el alma partida o con el alma llena de alegría entonces vos quedás a la deriva y la religión es religar es reunirse alrededor de algún lugar en este caso de Dios y eso es lo que nos está pasando y lo que nos está faltando como nos falla la política como nos falla la justicia y eso es lo que nos tiene a todos tan intensos tan cansados y tan hartos y tan enfrentados entre nosotros que es lo que muchos buscan desacreditándonos unos con otros mientras unos pocos hacen su negocio pero nos falta espiritualidad creatividad emoción empatía con el sufrimiento de nuestro hermano y nosotros lo que estamos haciendo es todo lo contrario es vencer a ese hermano denigrarlo pisotearlo pasarle por encima y convertirnos en su dominador y explotador porque nosotros queremos que nuestra idea triunfe y si nuestro hermano no comparto nuestra idea ya no es nuestro hermano es nuestro enemigo y con esa lógica estúpida y rígida y fuera de toda empatía no ya con una religión sino con el espíritu del universo entonces dejamos de ser humanos y cuando dejamos de ser humanos nos convertimos en esto que somos una manga de zombies que andan disputando por la vida enfrentándonos destruyéndonos a través de la violencia de la droga de la confrontación política de todo lo que nos pasa y nos convertimos en el país que somos un país adolescente un país sin vergüenza un país corrupto y un país que estalla cada dos, tres, cuatro cinco años la verdad que salir un poco de cada tema nos queda uno y tiene que ver con esto que ha pasado en los últimos tiempos estamos camino a una elección en el 2019 está la vuelta en la esquina nadie quiere hablar nadie se quiere ni postular todos dicen en público lo que callan en privado o lo que hablan en privado que es esto tal o cual persona para tal o cual lado armando los espacios por donde ir hacia una elección un poco más componedora del 2019 sabemos quienes están de un lado sabemos quienes están del otro y ese espacio del medio que se está armando donde ahora me entero que por ahí está Massa que también está Alfonsín que está Stolviser que está Lifshitz que está Bonfatti que hay muchos justicialistas ese espacio del medio que me hace acordar una alianza que ya tuvimos alguna vez y en la cual bueno tuvimos y pasó lo que pasó digo estas serán las alternativas para llegar al 2019 unidos o dominados yo soy pesimista porque como dije al principio de esta charla Macri en un lado por lo que está implementando y del otro lado los restos de la explosión de una asociación delictiva que nos gobernó del 2003 hasta el 2015 y de esa asociación delictiva no puede salir nada bueno se muestren más agresivos o se muestren más racionales yo te dije en una charla anterior que van a pasar unos cuantos años antes de que nazca del espacio opositor una figura renovada sin la carga de la corrupción sin la pesada herencia de la corrupción para que sea una figura política potable detrás de la cual la gente se encolumne dentro de un supuesto espacio racional ya que no podemos pretender por eso porque evidentemente fuera del ámbito que hace un poco la hay me parecería en que se busquen espacios de concertación ahora claro yo lo de Mazza lo veo como un gesto de desesperación ante la pérdida del sustento político y lo de Margarita Stolbizer y lo de Lissi no tiene mucha explicación realmente yo lo dije muchas veces Margarita Stolbizer desde el mismo día que se unió a Mazza pidió toda su carrera política al tacho realmente no lo puedo entender ahora ¿cómo se va a traducir eso a nivel electoral? yo creo que vamos a volver a esta misma confrontación en la que estamos es Macri contra una agrupación radicalizada entre los K y la izquierda el peronismo racional si el peronismo que se denomina racional no comienza a deshacerse de la herencia K y de la izquierda y no los expulsa de su movimiento a los K y a la izquierda y no comienza a condenar esta forma de hacer política de los K y de la izquierda no vuelve más pero ese famoso eslogan es cierto no vuelve más y de este espacio Daniel K ¿cómo estás viendo este desmembramiento que va sufriendo la figura de los cuatro jinetes del agocalipsis lo digo por Pichetto lo digo por Urtubey lo digo por Schiaretti y también por Mazza hablo de Mazza principalmente que se le están cayendo sus alfiles que se le están yendo sus sus referentes que la única que queda por ahora por ahora porque no sabemos hasta cuándo es Graciela Camaño por ahí algún que otro economista pero digamos que se le están yendo sus sus principales referentes hasta el mismo arroyo que fue tan de venirse a la ciudad de Miramar y de cercanía con el intendente actual también está partiendo del espacio político del cual este gobierno local principalmente es parte no digo que está pasando que hay un sisma que hay un darse cuenta a tiempo de que el iceberg nuevamente se presenta en este Titanic que es el el masismo no yo creo que el invento Mazza se terminó por eso te decía que los sectores que le ponen la plata a Mazza están buscando ponerla en un expert o en algún otro tipo de muñequito de esa característica lo decís por América 24 claro yo creo que Mazza se va a ir desgajando lentamente y va a terminar volviendo con la cabeza agacha en un papel de segunda al PJ en la forma que el PJ adopte porque acá está la gran encrucijada ¿qué va a hacer el PJ? el PJ va a ser sin los K o con los K el PJ no quiere más a los K pero los intendentes sí quieren a los K ahí está el tema hay un problema de necesidad y urgencia los intendentes saben los intendentes saben que con los K conservan su poder territorial y los gobernadores y los diputados y senadores saben que con los K se tardan y no vuelven más por muchos años entonces están en esa encrucijada que no saben cómo resolverla y además hay un dato que es muy sintomático Marcelo cuando me hablan de que Macri iba a perder y que bueno yo voy a creer eso cuando alguien del peronismo presente un candidato fuerte que le pueda ganar a Vidal en la provincia si eso no aparece si eso no aparece olvidarse por algo siguen existiendo ahora otra nueva operación que volvió a recomendar es la de decir que Macri no el círculo rojo prefiere a Vidal como presidente en el 2023 y comienzan las operaciones de supuestas peleas entre Vidal y Macri todo eso apunta a lo mismo a instalar la idea de que Macri quiera sacarle que vaya Vidal porque es el negocio del peronismo si logran sacar la Vidal de la provincia tienen chance de ganar la elección mientras Vidal quede en la provincia de Buenos Aires no tienen ninguna chance de ganar la elección porque es el distrito más grande del país ¿y cuál es la chance? a ver Daniel ¿y cuál es la chance de los intendentes masistas en la provincia de Buenos Aires con un masa tan devaluado que ahora solamente piensa y pretende conservar su territorio que es Tigre donde su intendente o donde su gente no ya no lo está reconociendo como la figura que los representa políticamente a nivel nacional guarda que cuando de tu propio territorio empezás a perder el poder hacia afuera no existe ninguno yo creo que lo más complicado por ejemplo son nuestros intendentes nuestros candidatos de acá de General Dorado a masa no le quedan muchos intendentes y los intendentes que tiene ya casi todos el que no se fue con el macrismo se va a conozcar o buscará alguna alianza con el supuesto peronismo racional o sea están todos esperando como decía el general desencillando hasta que aclare a ver cómo van a jugar los capos de arriba para ver cómo se acomodan ellos yo creo que los que lo tienen más complicada son los que desde el principio fueron parte de la mesa chica de masa y ahí estuvieron los nuestros estuvo el licenciado Jogan y estuvo el doctor Vicésar creo que son los que la tienen más complicada porque siguen estando fieles pero con él se van al precipicio ¿crees que no se pueden bajar del Titanic antes que choque con el iceberg? yo creo que sí yo creo que si quieren tener una supervivencia política van a tener que hacer algún tipo de acuerdo con alguna otra fuerza yo no veo que esa fuerza sea la de este espacio de centro que vos estás mencionando con el socialismo y con el gen pero a ver los Jogan son animales políticos bien sobreviviendo a cuanto cambio político hay desde de alfoncinismo para acá así que algunas salidas van a encontrar no creo que sea con masa o a lo sumo jugarán a varias puntas qué sé yo alguna vez en el famoso centro del Jogan en el centro del Correo había tantos perpentes de tantas diferencias de corrientes políticas distintas que le costó su relación con el gobierno nacional y con el gobierno provincial acorde de eso ¿crees que la tiene más difícil el oficialismo local puertas adentro de su espacio que por fuera de la elección cuando vaya con los demás contrincantes ocasionales? yo creo que sí yo creo que la va a tener difícil porque atención a ver no sé quién va a ser el candidato del masismo o del joganismo como lo quieras llamar no sé si será de César de Vuelta o qué es lo que van a instrumentar pero es fundamental el arrastre de la boleta sobre todo cuando vos venís de 16 años de gestión estás muy desgastado con la gente muy enojada no podés ir con una boleta cortada o con una boleta por ejemplo yo no me imagino a Dícesare en una boleta que como candidato a gobernador tenga no sé a Margarita a Solvilles o a Urtubey pero años anteriores entregaban la boleta local con la boleta con la carita de otro espacio político le armaban la boleta a Gusto y Pechere de la gente eso entra dentro de las artimañas políticas que no me cabe duda que la van a hacer es muy probable mira yo por eso te digo que van a estar olfateando el horizonte hasta el último momento si ven que pese a los desastres y pese a la confrontación que va a seguir porque esto hay que decirlo lo que pasó en el Congreso va a seguir hasta octubre y seguirá si vuelve a ganar Macri y eso no va a parar que nadie crea que esta confrontación en la calle va a parar pero bueno dicho esto no me cabe ninguna duda que para tratar de mantener su quintita de poder aquí en general los referentes del jueganismo van a repartir boletas como si fueran caramelo de todos los colores posibles que van a aparecer en un roque vas a abrir el paquete y vas a encontrar el confite de todos los colores bueno pero la política la política es el arte de lo posible donde dos más dos es cinco y nunca es cuatro a mi no me extrañaría por ejemplo que el jueganismo de una boleta con Macri y Vidal y bueno pero a ver Massa tiene una buena relación con Vidal que se yo Vidal sigue siendo la política con mejor visión por parte de la ciudadanía a ver nadie va a despreciar la figura de Vidal más allá de estar en la vereda de enfrente y más con un Massa que viene negociando en la provincia y una Vidal que también necesita negociar con Massa digamos que hay una necesidad que hasta se trasladó acá a nivel local cuando Viola le votó le terminó votando algunas cuestiones que por orden o sugerencia venían de la provincia de Buenos Aires a pedido de la gestión local entonces me parece que acá hay un pase de favores de un lado hacia el otro ese precio Marcelo se termina en el 2019 porque si Massa no consigue renovar las bancas que tiene la legislatura bonaerense ya no tiene capital político para negociar nada yo creo que Germán César debe estar en este momento a ver yo creo que Massa viene en picada lo peor de todo es que los dirigentes que están por debajo de Massa no se den cuenta o quieran tratar de mantenerlo en un lugar que no existe que solamente en el idilismo del dirigente local cree que Massa sigue siendo el referente que la gente no lo considera porque lo putean de todos los idiomas porque además es un híbrido yo siempre digo que Massa es un híbrido está bien con uno está bien con el otro pero en definitiva no está bien con nadie medio raro como político tenés que tener sangre política para un lado o para el otro yo puedo estar en contra del kirchnerismo pero sangre política tiene el kirchnerismo ahora yo creo que Massa Massa perdió una oportunidad histórica cuando Macri recién asumido lo llevó al foro de Davos sí ahí se mostraba como un tipo serio presidenciable que acompañaba la gobernabilidad marcando las diferencias después empezó a ser Massa bueno pero después tiene que buscar hasta transformarse en lo que yo digo siempre un meme humano es decir al tipo que le ponen todos los carteles y se lo toman al achaco pero nunca fue un dirigente nunca fue un dirigente a ver que la gente lo hubiese tenido como una opción porque está pegado o quedó muy pegado al kirchnerismo que no está mal si hiciste las cosas bien ahora la gente no es tonta la gente sabe la gente vio de lo que hoy hablás también callaste en tu momento cuando estuviste en el espacio entonces me parece que es un pase de factura que toda la política se lo hace aquellos que juegan a blanco y a negro permanentemente tratando de ser el gris y el gris es un color horrible porque no conforma porque prefiero irme al blanco porque prefiero irme al negro pero no a esos matices que terminan siendo sombríos y terminan jugándome en contra creo que lo peor que le puede pasar a nuestros dirigentes locales acá al masismo un país justicialismo no sé cómo llamarlo es que sigan creyendo que masa puede ser la posibilidad para el 2019 creo que todavía están a tiempo de virar el barco tratar de virar el barco pero si se siguen pensando en función de un masa tan devaluado que hasta los mismos dirigentes de la primera línea son la y tantos otros por debajo que se han ido y se están yendo permanentemente van a ser digamos una sangría hacia el mismo espacio que le va a quitar sustento a las segundas o terceras líneas en las cuales está nuestro tendente entonces creo que me parece que hay que ser visionario políticamente de saber abandonar el barco y ver para donde uno puede llevar su gente porque vemos que el mismo espacio que lo contenía ya no lo sigue conteniendo no y además hay otro tema también puertas adentro la carrera política del doctor de César de Patricio Hogan nadie quiere ser el maestro de la derrota eso también es un factor a considerar porque si el doctor de César decide presentarse en una reelección el año que viene y pierde mal inclusive llegando tercero por detrás de Unidad Ciudadana por ejemplo que es cosa que podría llegar bueno las últimas dos campañas han sido digamos las últimas dos elecciones no le han sido muy favorables claro bueno entonces su figura política sufriría un gran trasfiega entonces yo creo que también el debate puertas adentro en este momento entre la mesa chica del joganismo debe ser damos la pelea por el 2019 o lo entregamos y negociamos posiciones en la provincia de Buenos Aires esperando mejores vientos para el 2023 me parece que me gusta me parece que van por ese lado y a nivel nacional también claro bueno sería lo lógico políticamente hablando ¿no? me parece que van por ese lado es lo que hizo Honores en el 2003 y bueno lo que pasa es que no hay nada peor que para un político que no darse cuenta a tiempo de convertirse en un pollo quemado cuando puede seguir dando vuelta en el mismo lugar ¿no? claro por supuesto además yo creo que después de 16 años de gestión yo te digo son animales de la política tienen todo muy claro han hecho también grandes negocios han solicitado su posición económica su posición institucional tienen chapa para posicionarse en otros estamentos a nivel provincial o nacional nadie se va a inmolar y va a desperdiciar su carrera política por un turno de intendente me parece a mí no sé yo creo que ya lo bueno es que se den cuenta yo creo que hay que tomar los políticos tienen que ser como digamos esos adivinos que ven hacia el futuro lo que en realidad han construido en el presente porque a ver tu función o tu finalidad hacia el futuro tiene que ver con tu presente y tu pasado inmediato que no ha sabido resolver quizás en la totalidad de lo que la gente reclama y por lo tanto te limita a tu futuro por lo tanto tenés que ser inteligente y tenés que darte cuenta pero claro cuando vos crees que sos y has hecho la mejor gestión cuando vos crees que has hecho todas las obras que el pueblo te demanda cuando vos crees que todo lo que has hecho ha sido lo que debes hacer entonces bueno es muy difícil que puedas aventurar un futuro donde tu tu tranquilidad se pueda centrar dentro de lo que has realizado creo que no sé si será el caso bueno yo no voy a hablar en particular del intendente actual cada uno lo habla puertas cerradas en su casa con relación a la gestión general alvarado pero me parece que el político tiene que ser un animal que se dé previamente cuenta más allá de que tenga un verbo o una dialéctica hacia los medios de ganador que bueno hacia puertas adentro señores me parece que esto no está tan bien como debería estar para poderme posicionar como alternativa de algo que no he sabido resolver o no pude resolver o no quise resolver en el presente que me tocó gobernar yo creo que nadie mejor que ellos sabe cuando los ciclos se cumplen y a mí me parece que este es un ciclo que está cumplido nada es para siempre nada es para siempre claro además bueno hay que ver como lo ven ellos puertas adentro también que es lo que vale la pena intentar o si por ejemplo ponen un delfín como hizo en el 2003 con el ingeniero Castañeda o con el mismo Bocanera o con Bocanera con tanta gente claro por ahí ponen a alguien como para que ponga la cara en el caso cierro 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 esta charla Daniel con algo que siempre planteo el poder está en el partido no en el gobierno exactamente y lo peor que los políticos no lo entienden no te lo quieren reconocer pero que mantiene el poder es en el espacio político ahí es donde uno ve que son los mismos figuretis de siempre los que mantienen el poder y después transitoriamente gobernamos porque hoy te toca a vos mañana me toca a mí y entre huelle no hay cornada se decía en el campo donde yo vivía en Otamendi entre huelle no hay cornada bueno eso lo hablamos muchas veces a mí lo que me preocupa a mí ya no me preocupa más el frente renovador o como quiera que se llamen porque han cambiado el sello un montón de veces a mí lo que me preocupa es el futuro y el futuro de General Alvarado para la gente para el electorado que quiere cambiar no hay opciones de cambio porque seguimos siendo con lo mismo o con lo viejo o las opciones del honorismo o opciones vinculadas a este gobierno llámese otra cosa entonces obligan al Distrito General de Alvarado a votar por lo viejo yo vería de buen agrado de una vez por todas que las mujeres se abran paso a los corazos y tengamos como candidato de intendente a María del Climento o Viviana Paría por ejemplo y que la gente las apoye para salir siempre de lo mismo porque si no en el 2019 nos van a votar los mismos vamos a volver al pasado o vamos a volver a honores o a un representante de honores o vamos a volver a un representante de los Jogan por más que ahora diga que no estamos con los Jogan desde hace muchos años es un señor muy respetable muy querido en la comunidad muy buen médico pero es peronista hasta la médula y si uno pide no creo que los habitantes de General Dorado que deseen votar un cambio después de 16 años de aguantarse peronistas vayan a votar los peronistas así que bueno es como que las opciones de cambio no están para el 2019 ahí es eso lo que más me preocupa y creo que a los habitantes de General Dorado también es verdad Daniel te mando un saludo enorme la semana que viene nos volvemos a comunicar porque la realidad espera la ficción la realidad supera la ficción no podemos ir por caminos distintos cuando la realidad te va marcando el camino por el cual tenés que ir y me parece que políticamente o periodísticamente tanto vos que sos un analista serio responsable que puede gustar o no pero lo importante es que sabés decir y confirmás con tu dialéctica permanentemente que tenés un criterio para opinar y eso en lo que a mí me hace como comunicador me suma y siempre reconozco por lo tanto Daniel un gustazo como siempre hablar con vos gracias Marcelo gracias por el espacio un saludo a la audiencia un abrazo para vos nos vemos Daniel Bregua personaje periodista periodista crítico analista en la mañana de la radio de la radio de la radio de la radio borracho de amor en sus brazos cuando ella me besó tu sabor me sube el cielo y yo me encuentro en su universo me llevo un viaje de latín regreso y yo le pido vámonos más lejos pero estamos en el pueblo y yo me llamo bien bien y yo Gracias.